...dotada del periódico Excelsior, hay un hombre que está sentado encima del muro que divide a México y Estados Unidos en el lado de Tijuana. Y ese hombre es el diputado federal Braulio Guerra, diputado por el PRI, por el estado de Querétaro. Lo tengo en la línea telefónica. ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo estás? Braulio Guerra, te escuchamos. No lo tenemos. Ya lo tenemos. Braulio Guerra, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Para servirles, como siempre. Bueno, ¿por qué se te ocurrió subirte al muro entre México y Estados Unidos? Por varias razones, Pascal. Primero, me parece que es un llamado de atención general al problema migratorio que está viviendo nuestro país en esta relación bilateral, porque es momento de no ponerle tibieza, sino ponerle firmeza a los mensajes. Y también acompañar una serie de iniciativas que presentaremos y queremos que el Congreso no solamente escuche, revise la política exterior, sino que también actúe propuestas que nos permiten incentivar a empresas mexicanas, a la contratación de con nacionales repatriados, la gente que llega, llega con la necesidad de comer, con la necesidad de trabajar, de integrar sector productivo, propuestas de elevar algunos conceptos de la ley de derechos para poder equilibrar el presupuesto y elevarlo para la protección de nuestra gente en los Estados Unidos, con estrategias agresivas para su defensa legal y una serie de aspectos que me parece que en ocasiones, cuando nosotros presentamos proyectos e iniciativas, se quedan en el abismo, en el mar del papeleo burocrático de la Cámara de Diputados. Y de esta forma me parece que también podemos hacer un llamado de atención para que no sigamos discutiendo, sino para que ahora pasemos a actuar y a generar ideas y propuestas en función de esta tensa relación bilateral que ha puesto en la mesa del presidente Trump, violentando los más mínimos principios de la dignidad humana. Oye, pues ha llamado mucho la atención esta acción que realizaste. Tengo que preguntarte, ¿a qué altura estabas cuando estabas sentado ahí en el muro? Son 10 metros, te diría, me han preguntado, me ha llamado la atención la pregunta frecuente, que cómo me subí, pues se sube uno con la fuerza de sus brazos y sus manos, así como la fuerza de todo mexicano que quiere lograr un objetivo, es un reto. Hay una malla ciclónica de la que uno se puede apoyar, pero también demuestra, desde luego es muy peligroso saltarse y atravesar el desierto por lo que pasa a nuestra gente, pero el muro no le va a servir de nada a Trump. Eso te iba a preguntar. No le va a servir de nada. Yo lo pude escalar en el primer intento, en el primer intento, y fue cuando llegué y quise hacer el intento, vamos a ver si esto es realmente lo que va a hacer. Infranqueable, ¿no? Si realmente es infranqueable, como dice Trump, que será el muro, ¿no? Así es, y lo va a detener o no va a detener. Tengo 44 años y en el primer intento aquí, sujetas tus piernas en las columnas de hierro que ahí está, hay una malla ciclónica en la que te sostienes y puedes ir subiendo con tus piernas y tus brazos y llegar a los 10 metros y hacer una ligera maniobra para poder colocarte ahí. Y a mí me pareció que a los Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, se le envía un mensaje de fuerza, una imagen poderosa, haciéndolo recapacitar. Son 300 mil millones de pesos o más de 15 mil millones de dólares. Pues quieren invertir en un proyecto de esta naturaleza que no va a frenar el flujo migratorio y que deteriorará la relación de buena vecindad que se ha promovido por muchos años. Oye, ¿te estaban observando del otro lado? ¿Había agentes de la patrulla fronteriza? Sí, me echaron unos drones. Inmediatamente empezaron a circular algunos drones y también la Border Patrol que la veíamos a la distancia, pero también no violentamos ninguna ley, ningún aspecto, porque estuvimos en la raya, no en la línea, como se dice, y no atravesamos a los Estados Unidos, sino desde ahí observamos el fenómeno. Me parece que demostramos que ese mundo, por más altura que le pongan, se puede sortear, se puede burlar. Y me parece que el mensaje es también, no solo la protesta, sino llevar ideas, llevar planteamientos. Estamos haciendo planteamientos. Por ejemplo, no sé si mucha gente sepa que los extranjeros cuando entran a nuestro país pagan una ley de derechos de no residencia, pagan 500 pesos y pagan 69 pesos por salir. En el principio de reciprocidad, si nosotros elevamos algunos costos en algunos porcentajes, podemos recabar más dinero. Hoy recabamos 8 mil millones de pesos, por ejemplo, respecto de este derecho, pero el 80% se va a la promoción del turismo y el 20% se va a la protección de migrantes. Estamos proponiendo que este fondo se equilibre entre el turismo, 50% y 50% para los migrantes, lo que le daría 4 mil millones de pesos a fondos para la protección específicamente de nuestra gente. Es decir, no es ir solamente a subirlo, a pararnos ahí, sino para proponer también ideas concretas, porque ya lo hemos discutido mucho y me parece que vamos a estar. Bueno, creo que sí la acción lleva justamente a escucharte, a ver cuáles son las razones por las que hiciste esa acción y a ver cuáles son los huecos que hay en las leyes, en las acciones del gobierno para proteger a los migrantes. ¿Tú cómo has visto la actuación del gobierno mexicano, que es un gobierno de tu partido, frente al nuevo gobierno de Donald Trump? Me parece que se actúa con prudencia en el marco del derecho internacional, centrando la relación en el área comercial, estamos en la espera de los resultados que tienen que ver con el tratado de libre comercio. Me parece que por cuerdas separadas también tenemos que tratar otros asuntos y no todo es el tratado de libre comercio. Me parece que el tema de los derechos humanos y el tema de la migración de nuestros principios es fundamental. Creo que dentro de los cánones de la diplomacia internacional, de la ley de servicio exterior mexicano, el Poder Ejecutivo se ha mantenido en una postura de Estado, el Secretario de Relaciones Exteriores ha hecho hincapié en distintos planteamientos. En lo que nos respecta a nosotros, nosotros somos representantes populares y tenemos la obligación de también tener respuestas y propuestas más agresivas, más echadas para adelante y que acompañen desde luego también al gobierno de la República en un momento en donde la unidad de los mexicanos es indispensable. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste sentado ahí arriba? Bueno, pues yo creo que sí, sí estuve unos 10, 15 minutos, incluso a mi red social subí y subiré algunos, algún par de reflexiones que hice sentado ahí arriba, incluso me dio tiempo para con el teléfono poder filmar algo, hacer algunas reflexiones respecto de la situación, pero también estuve en el centro de repatriación. Yo agradezco al delegado de inmigración, a Rodulfo Figueroa, que me hizo favor de ir a testiguar lo que mucha gente no conoce el proceso, yo no lo conocí, desde que tocan un timbre los estadounidenses, la autoridad estadounidense. ¿Para qué abran la puerta? Para que abran la puerta, con un candado de ese lado y otro candado de este. Desde que nos entregan al mexicano, al paisano, a nuestro con nacional, le hacen la entrevista, lo llevan, por todo ese proceso tuve la oportunidad de acompañar a varios mexicanos en ese proceso de entrada y ser testigo del trato que se les da, de qué manera se les atiende, y también de las áreas de oportunidad que existen y de los problemas que existen. Entonces, no podemos tampoco legislar desde la curul, desde el escritorio, hay que ir al lugar de los hechos y eso me motivó mucho para hacerlo. Oye, ¿y cuánto te tomó subir? ¿En cuánto tiempo subiste? No, pero yo creo que unos 20 segundos. Ah, ¿así de rápido? Así de rápido. De hecho, hay alguna foto, algunas fotos de cuando subí, algún video de cuando subí, porque efectivamente me llama la atención que lo primero que en redes sociales y en algunos foros me han expresado eso, oye, que pusiste una escalera, ¿cómo te subiste? No, la verdad es que no tiene, con el mínimo de fuerza, no tiene ningún problema subir y uno está arriba ahí en 15, 20 segundos. De hecho, cuando llegué, te quiero decir que había jóvenes que estaban subiendo y bajando. Es decir, es una práctica, parecer que a la distancia es una cosa que no se da, pero subían y bajaban frecuentemente, lo que a mí me motivó a intentarlo, y también puedo decir, pues esto del muro, y que está alto, mira que está alto, no detendrá el problema que Donald Trump cree que está resolviendo, se está autoengañando, literalmente. Oye, ¿se te ocurrió subir ya que estabas ahí o viajaste hasta Tijuana pensando en hacer esta acción? Primero, platiqué con mi coordinador, con mi líder, con César Camacho, respecto de las iniciativas que pensaba presentar, y otros 15 años, dando la clase de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Querétaro, y hice mi tesis de doctorado en temas que tienen que ver con aspectos internacionales, y quise aportar, y dije, bueno, presentaré iniciativas, pero tengo que ir al lugar a pulsar, a conocer, a entrevistar. Primero fui a los módulos de repatriación, me hizo el recorrido la autoridad migratoria, conocí parte del problema, y saliendo de ahí, bueno, pues lo primero que pregunté, ¿dónde estaban las zonas más sensibles del muro? Y quería conocerlo, conocer a la gente alrededor. Hay una casa de albergue en Cendito, en condiciones muy deplorables, muy malas, muy lamentables, que subiré también algún video respecto a los albergues, el problema de los haitianos, que ahí también está cerca, que están hacinados, más de 100 haitianos en una casita, y ya estando ahí, en esa zona, al ver que subían y bajaban los jóvenes, que hacían esa práctica, y dije, a ver, vamos a intentarlo, a ver si eso está tan difícil. Difícil, desde luego, es la situación plamanosa que pasa nuestra gente cuando cruza, pero el muro no tiene esa complicación, y no merece esa inversión. John F. Kennedy habló en los años 60 de la Alianza para el Progreso, de mirar a Latinoamérica y a México como aliados, para que se desarrollaran al mismo nivel, se dieran estándares de desarrollo económico, que podíamos crecer juntos, y que esto, sin duda, abonaría a toda la región. Y creo que es la visión que tenemos que insistir que debe tener Estados Unidos respecto a nosotros. Pues, Braulio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Pascal, soy para servirte a ti, a todos nuestros amigos. Gracias, Braulio Guerra, diputado del PRI por el Estado de Querétaro, que el día de ayer se subió al muro y nos ha dicho aquí que no tiene ningún chiste, que el muro que pretende construir Donald Trump no va a mantener a la gente de este lado de la frontera, que es un gasto innecesario, y además ha aprovechado esta acción para dar a conocer una serie de posturas sobre los migrantes, sobre cómo tratarlos y sobre cómo recaudar más a través de cobrarle un poco más a los extranjeros que entran y salen del país.